Hola, muy buenas tardes para todos. Soy Nathalie González de La Uva de la Esperanza y hoy quiero compartir con ustedes la importancia de reciclar el vidrio. Si te hablan de vidrio, seguramente lo primero que vendrá a la cabeza será el contenedor blanco o la caneca blanca. Pero, ¿sabes por qué es tan importante reciclar vidrio? Para empezar, se trata de un material que puede ser reciclado en un 100% y un número infinito de veces. Reciclar vidrio favorece el ahorro de la energía, reduce los residuos sólidos, así como el consumo de las materias primas. Al separar los envases de vidrio, con este simple gesto, reduces los residuos sólidos que de otra forma terminarían su vida útil en el relleno sanitario. Para que te hagas una idea, 3.000 botellas recicladas equivalen a 1.000 kilos menos de basura que van al verteder. También reduces de manera significativa la contaminación del aire. Se reduce hasta en un 20% la contaminación del aire, ya que al quemarse mucho menos combustible a la hora de fabricar nuevos envases, se ve reducida la producción de gases en la fundición. Cada tonelada de desechos de vidrio que reciclamos evita que 315 kilos de dióxido de carbono se liberen a la atmósfera durante la fabricación de vidrio. Y hablando del ahorro de la energía, cuando reciclamos 4 botellas de vidrio, estamos ahorrando la energía equivalente a la que hace funcionar un frigorífico todo el día. La temperatura que necesitamos para fundir el calcín es menor a la que necesitaría para fundir las materias primas. Además de considerarse el ahorro de las materias primas, reciclando 3.000 botellas se ahorran aproximadamente 1.2 toneladas de materias primas, con lo que además se consigue reducir la erosión de la tierra por extracción. El vidrio es uno de los componentes de la basura, tanto industrial como doméstica, más abundantes. Está presente en botellas, cristalería, bombillas. Además, en las fábricas de vidrio se produce una tasa muy alta de producción defectuosa que debe ser reciclada. Una vez realizada la recogida selectiva de vidrio, el primer paso para su reciclado es la limpieza. El tratamiento a base de productos químicos provoca la eliminación de posible suciedad, arena o grasa. Después, se procede a la retirada de todos los elementos de plástico, papel y otros residuos. Una vez el vidrio está limpio, se pasa por unos tamices y martillos, hasta que se logra la granulometría que se busca. Después, unos imanes retiran los posibles vestigios de metal, obteniendo así el calcín, o lo que es lo mismo, el vidrio triturado y preparado para ser derretido de nuevo. Finalmente, se mezcla al 50% con arena, hidróxido de sodio y caliza. Y ya tenemos vidrio reciclado, con propiedades idénticas al que se fabrica a partir de los recursos naturales. Quedan todos invitados a que sigan reciclando vidrio y contribuyamos un poco más a la sostenibilidad del planeta. Nos vemos en una próxima historia. Chao, chao.